Y vamos a hablar un poco de política esta mañana. Está con nosotros en los estudios el congresista electo Alberto Quintanilla Chacón, congresista electo por fuerza popular por la región Puno, y está también en línea el congresista Rolando... No, del Frente Amplio, perdón, te cambié el partido mal. Ya te vi que tu cara de preocupación, ¿ah? Así es. Y está en la línea, perdón, Rolando Reate, y congresista en sí por fuerza popular. Muy buenos días, Rolando. Muy buenos días, Nicolás. Buenos días a todos los amigos de Radio Exitocia y también al congresista Quintanilla que está ahí en la grilla. Bueno, de regreso al Congreso, ¿no? Congresista Quintanilla de veinticuatro años. Porque tú saliste cuando se hubo la disolución del Congreso, ¿no? En esa época, el 5 de abril de 92, yo era segundo secretario de la Cámara cuando la presidía Roberto Ramírez de Villarro. Don Roberto Ramírez, tremendo personaje, ¿no? Bueno, fue una coyuntura política en la cual las fuerzas democráticas, con excepción del fujimorismo y el aprismo, ganamos la conducción de la mesa directiva, tanto de diputados como del Senado, ¿no? Ahora, esa es buena oportunidad que esté Alberto Quintanilla acá y Rolando, date en la línea para hablar. Mire, yo recuerdo lo que pasó ese 5 de abril porque yo estaba al aire en televisión ese día y estaba el presidente del Consejo de Ministros, doctor De Los Heros, sentado conmigo en una situación... Había una situación política muy crítica, ¿no es cierto? Es decir, el gobierno tomaba iniciativas, el parlamento se oponía, el Tribunal Constitucional también, ¿no? No, no es cierto. Pero te digo la descripción de la situación, pero una situación totalmente manejable al punto de que el doctor De Los Heros dijo en una entrevista que yo le hice ese día, el día del golpe, que había una salida constitucional a esta situación. Es decir, que en un contexto de confrontación entre el Ejecutivo y lo que era la Cámara de Diputados en esa época, el presidente tenía la facultad de exigir dos votaciones consecutivas, no es cierto de confianza, y si el Congreso se las negaba, se convocaba a elecciones a la Cámara de Diputados, y había una solución política constitucional a la crisis general. Lo increíble es que el doctor De Los Heros estaba sentado conmigo y no sabía que en ese momento estaban saliendo los tanques, ¿no? O sea, se había producido un golpe de Estado y el presidente del Consejo de Ministros no lo sabía. Eso fue increíble. Bueno, lo que ocurre... Porque su explicación fue espectacular, fue muy coherente, ¿no? De cómo había soluciones realmente democráticas a situaciones tan complicadas. Bueno, efectivamente, en ese entonces no había una obstrucción al gobierno del fujimorismo en ese entonces. Entonces, lo que había era un juego democrático-republicano de equilibrio de poderes. Al extremo que días antes el Congreso había aprobado la delegación de facultades que había delegado, que había solicitado el Ejecutivo. O sea, no había una acción de entrar, pero lo que pasaba es de que Alberto Fujimori y Vladimir Montesinos no creían ni siquiera en su propia bancada. Entonces, yo creo que la disolución va mucho más allá... ¿Qué era ya un intento de concentrar el poder? No era un problema, digamos, de... ¿Cuál es el balance? ¿Cuál es la posición suya, Rolando, sobre este tema? Bueno, ya es un hecho histórico que nunca más se debe repetir. Y el Perú tiene que seguir creciendo, tiene que seguir limbando sus perezas. ¡Exitosa! Y sobre todo tratando de ver en qué cosas nos ponemos de acuerdo, ¿no? Un consenso mínimo para que sea un Estado mucho más eficiente, más competitivo, que la gente pueda decir, oye, mira, yo vivo en un país donde tengo tranquilidad, donde los servicios públicos funcionan, donde los servicios que hay del Estado funcionan de verdad, como es salud, educación, no como ahora, que es una situación muy paupérrima, donde no existe una serie de trabas que al final no dejan que los emprendedores salgan de abajo, sino cada vez les ponen más trabas, más trabas, donde la informalidad campea al 80%. Entonces nosotros necesitamos cambiar las cosas. Y para cambiar las cosas hay que hacer consensos. Y si no hay consensos, es muy posible que vislumbremos un país cada vez mejor. Ahora, estamos rolando acá sentados con dos fuerzas que, ¿no? Está Alberto, que representa una fuerza que ha sido muy confrontacional con, ¿no? Y que ha sido, digamos, mutuamente confrontacional. Ahora, la pregunta es, o sea, ¿qué posibilidad es? Comencemos por el día de hoy, porque el día de hoy va a ser complicado. Va a haber la juramentación, ¿no es cierto? La juramentación de los congresistas la tiene que tomar, según el reglamento del congresista más votado, que es Kenji Fujimori. Van a, van a, han hablado sobre esto, porque hubo algunas voces que dijeron, yo no juro ante Kenji Fujimori. Bueno, hemos tomado la decisión de no jurar ante Kenji Fujimori, pero sí jurar ante la patria del Perú y el pueblo. Y el reglamento permite que uno asuma el cargo después de juramentar. El señor Kenji Fujimori podrá, preside la junta preparatoria, convocará a la juramentación, pero nuestra juramentación va a ser ante la patria. Pero cómo, pero formalmente alguien les tiene que tomar el juramento, ¿no? Bueno, pero yo voy a responder y juro ante mi patria, ante el Perú y ante mi pueblo. Entonces yo estoy, el acto de juramentación es un acto personal. La, la propia constitución y el reglamento permiten que, cuando uno asume un cargo público, puede jurar o prometer. Está admitiendo que uno puede ser creyente o no creyente. Y entre los creyentes puede uno jurar directamente ante Dios. Porque hay creyentes que dicen, yo no juro ante los humanos y no juro ante Dios. Entonces no permiten, no, no, ellos no conciben como correcto el jurar ante una persona. Entonces curan directamente ante Dios. Nosotros vamos a jurar directamente ante la patria, ante el Perú y ante nuestro pueblo. Por ejemplo, el señor presidente de la Junta Preparatoria, el congresista Kenji Fujimori, no vamos a desconocer, presidirá la Junta Preparatoria, invitará a que subamos a juramentar, pero nuestra juramentación o promesa va a ser ante la patria, ante el Perú y ante nuestro pueblo. Ahora, el congresista Tubino ha dicho, Carlos Tubino ha dicho que tienen que ir con saco y corbata a juramentar. ¿Qué está preocupado? ¿Qué dice Rolando sobre este tema de la juramentación? Es decir, porque puede convertirse finalmente en un tema de... ¿Cómo se va a enfrentar esto, Rolando? ¿A qué pasó? Creo que perdimos la comunicación con Rolando Ratti. Porque esto puede crear un clima de, digamos, de, ¿no? ¿Bochornoso? ¿Una situación bochornosa o no? Yo no creo que... ¿Cómo formalmente? O sea, Kenji Fujimori va a estar parados, va a llamar al congresista, el congresista se acerca y le va a decir, congresista Alberto Quintanilla, ¿jura usted por Dios y por la patria, no? Porque esa es la fórmula. Esa es la fórmula. Pero yo voy a ser explícito que estoy jurando entre la patria del Perú y ante el pueblo. O sea, sinceramente, digamos, la presencia formal del presidente de la Junta Preparatoria, Kenji Fujimori, estará presente. No vamos a decir que se retire, ni que mucho menos. Hubiésemos preferido, sí, jurar ante Justinano Apasa o ante... ¿Por ser el congresista? ¿Por qué Justinano Apasa? Si ellos, ante nuestra solicitud, Cortés, respetuosa, no han aceptado, me parece un acto de intolerancia. Hasta el principio secundario, secundario, no vamos a ser cuestión de Estado. Ya lo dijo... Rolando, ¿qué dicen ustedes sobre este tema? Es decir, el problema es que si no se comienza por manejar estas pequeñas cosas bien, el futuro de la relación dentro del Congreso puede ser... ¿No es cierto? Nicolás, parece que todo el comentario no lo escuché porque había un problema en la comunicación y se cortó la línea, ¿no? Pero más allá, pretendo, más o menos lo último que has dicho, yo creo que hay que poner paños fríos a las cosas. No podemos empezar con un Parlamento en el cual va a ser tan confrontacional antes de juramentar. Tenemos que ver que nos han elegido también para discrepar, pero no para enfrentarnos violentamente. Nos han elegido para tratar de hacer consensos con las reformas que el Perú requiere. Nos han elegido para eso. No creo que nos hayan elegido para estar en una situación grosera en la cual cada uno, antes de ir a una juramentación, quiera pedir cosas que no dice la ley. Por lo tanto, yo creo que hay que subcutarnos a la ley al imperio del derecho de la ley y simplemente vayamos todos tranquilos, juramentamos, al fiesta hay que llevarles en paz. Yo creo que es importante esto. Ahora, yendo a asuntos más de fondo, Rolando acaba de hablar de la posibilidad de buscar puntos de encuentro. ¿Qué posibilidades reales hay de lograr estos puntos de encuentro, sobre todo después de una campaña electoral tan confrontacional, donde lo que se ha privilegiado, digamos, son más bien los desencuentros, que los puntos de encuentro? Mira, sí hay puntos de encuentro en el país. Yo creo que hay puntos de encuentro en el país. Primero, consolidar la democracia. En segundo lugar, el juego de equilibrio de poderes. Yo no comparto la tesis de que sólo se puede gobernar teniendo el control de los dos poderes, del Ejecutivo y del Legislativo. Esta es la cuarta vez en la historia del Perú que tenemos un gobierno en manos de PPK y tenemos el Parlamento en manos con mayoría de otra fuerza política, ¿no? Lo democrático, lo republicano, es concertar. O sea, el espacio de concertación política es el Parlamento. Ahí se dialoga, se discrepa, se llega a acuerdos y se implementa. Entonces, esa fórmula de que se tiene que tener el control, eso es lo que se ha estilado equivocadamente antes y eso es lo que motivó, entre otras cosas, la disolución del Congreso el 5 de abril de 92. Yo creo que no debe repetirse. ¿Por qué? ¿Tenemos miedo a discrepar? ¿Tenemos miedo a debatir? Ahora, ¿qué cosas tenemos en común con las otras fuerzas? ¿Queremos la modernización del país? ¿Queremos trabajar por un Perú próspero, desarrollado, con menos progresa y sin inclusiones sociales? Sí, trabajemos por eso. ¿Estamos de acuerdo con combatir la corrupción? A pesar de que a muchos a través no les interese, ¿no? Porque también es una prueba de fuego. ¿Van a brindar a algunos congresistas de cualquier fuerza que tengan algún problema con la justicia? Lo democrático, los republicanos, es que no, que permitan que se les investigue. Esa es una prueba de fuego. ¿También estamos de acuerdo ahí? Sí. ¿Estamos de acuerdo que haya una formalización de la economía del país para que se recaude más y puede invertirse en servicios de educación de calidad, salud de calidad, una alimentación para todos? Sí. Entonces, si en eso estemos, vayamos. Ahora, hay puntos de confrontación que habría que ver cómo se procesan. Por ejemplo, el día de hoy se ha convocado una marcha pidiendo la libertad para Alberto Fujimori. Es decir, la única forma posible dadas las circunstancias de su sentencia es que se produzca un indulto presidencial, ¿no? O sea, no hay otra manera en este momento por lo menos. Ahora, ustedes, y reiteran, Rolando, que ustedes no están promoviendo esta marcha porque resulta contradictorio que digan ese tema no está para nosotros en agenda y simultáneamente ¿no? Se convoca la marcha promovida por los dirigentes de base de la propia Fuerza Popular, ¿no? Ya, mira, en tema de los consensos creo que es bueno que la mayoría tiene casi los mismos objetivos, ¿no? Si te das cuenta no hay más diferencias. Exitoso. Puede ser diferencias de estilo o de otras cosas más. Pero en el fondo tenemos casi lo mismo. Todos quieren que el Perú sea un país rico, un país que realmente eleve el bienestar de sus ciudadanos. Creamos un Estado de bienestar para la gente que nos permita un país del primer mundo. Esos son los objetivos que todos queremos. Y sobre todo también conservar las libertades. Porque si no hacemos, por eso te digo, consensos en reformas, cada cinco años nos va a venir un outsider y va a tratar de cambiar y ser el querer cambiar todo. El resto no sirvió y por lo tanto voy a cambiar todo. Y ya tenemos el ejemplo de Chal, tenemos el ejemplo de mucha gente que ha hecho muchas cosas, ¿no? Así que en lo que es la marcha, la Fuerza Popular no ha programado ningún tipo de marchas. En principio. Exitosa. No ha programado, no vamos a participar y estamos ajenos a esto. No tienen usted, no asumen ninguna responsabilidad, pero ¿va a ir a la marcha usted congresista o no? No, no, tampoco. Para nada, no voy a ir a la marcha. La marcha, si nosotros vamos a hacer una marcha tenemos que hacer primero un acuerdo, un acuerdo democrático en la cual discutimos las posibilidades o no. Pero los ciudadanos tienen absolutamente derecho a convocar la marcha que deseen en paz. Si hasta el presidente quiere, electo, quiere hacer una marchita al Congreso de Rodolfo de Ramos, entonces ya ves que nosotros somos tolerantes ante eso. Ahora, bueno, son tolerantes ante eso, me parece muy bien, pero hacer marchas es democrático. Pero yo me temo que hay una serie de hechos políticos en los últimos días en la cual asoma una mano más o menos como la que dirigía el país en 1990-92, la de Vino Montesinos. O sea, cómo se presenta una foto trucada en la cual groseramente se sustituye digamos la foto con un fondo y una voz de martillo y se le imputa vinculaciones a Jerónimo Mendoza con el terrorismo. Y después se dice que es trucada, se reconoce, pero no se pide disculpas. Lo democrático es decir, me equivoqué, pido disculpas. Y ahí habría que mi opinión va a ser una situación de que vaya ese hecho a la comisión de ética para que se deslinde. Bueno, también ha habido ayer un par de atentados, uno en Puno y otro en Lima, también habría que también clarecer las cosas. Y ahora... Porque han atacado a la casa de un congresista en Puno. Sí, hay el ataque de un congresista de Lucio Ávila y en el caso también aquí en Lima de Jenny Vilcatoma. Bueno, lo cual es preocupante, pero en fin, así como no debe haber más 5 de abril desde 1992, aquí no debe haber más interrupciones de la democracia, nosotros queremos también que esta oportunidad no haya más psicosociales en contra de los opositores, y eso tiene que notificar al país para que realmente se fortalezca la democracia. Yo creo que hay gente que quiere construir su partido político respecto de un hecho del pasado. Y eso me parece que no tienen más visión de lo que es el país. Los del Frente Amplio nos han dicho Zambacanuti y la Vela Verde. Y cuando alguien les dice algo que es un subido de tono, se alarma, ¿no? Les da diarrea y encima se ponen agresivos. Yo creo que también ya nos han dicho de todo y obviamente el señor Becerril que ha hecho un acto que no puede permitírselo, también tiene derecho a hacer las cosas que quiere, ¿no? Pero es decir, dos de las peores cosas que te pueden decir en el Perú narco por un lado o terruco por el otro y eso ha sobrado en la campaña. No, pero la campaña de Frente Amplio contra nosotros ha sido absolutamente agresiva. O sea, no hay forma de poder decir ahora que te dan una patada, un puntapié, una cachetada y después te quieres darles un beso. O sea, yo creo que tranquilos, tranquilos, o sea, la cuestión acá es, ok, vamos a mirar para el futuro y ya olvídense de los insultos. Yo me he olvidado de los insultos honestamente, pero también les pido tolerancia. Bueno, no creo, ¿no? Acaba de hacer unos segundos a usar una palabra que mi opinión es totalmente inapropiada por decirlo menos para hablar en un medio de comunicación como exitosa, ¿no? O sea, yo pensé que tú, Nicolás, ibas a decirle que se rectifique. Nosotros sí somos tolerantes, nosotros sí creemos en la concertación y en el diálogo, pero sí decimos no más cinco de abril de la mañana. Lo dudo, ¿no? Lo dudo porque al final ustedes no quieren conversar con el fuimorismo, con la fuerza popular, se excluyen solos, no dan una muestra que hoy, mira, por encima de todo es el país y tenemos que conciliar con la cara. ¿Ustedes van a convocar desde el Congreso a un encuentro con la bancada de fuerza popular? Nosotros no excluimos a nadie. ¿El Frente Amplio? A nadie, no excluimos a nadie. Y eso es lo democrático. Lo antidemocrático es excluir a alguien, ir contra una persona, pero no ir, como se suele hacer en una sociedad civilizada, discrepar por tu programa. Bueno, ahí sí discrepo, pero insultar a la persona, ir contra ella, y eso no es democrático. Disculpa, ¿me da? Bueno, pero quienes son insultos no soy precisamente yo, sino el, digamos, el congresista con todo respeto, Rolando Ratti, que me ha equivocado, Nicolás. Claro, pero Rolando, Rolando también ha dicho, pero Rolando ha dicho cosas bien bravas, también acá me recuerda la producción que ha dicho cuando la negativa de Marco Arana y Marisa Clave a juramentar ante Kenji Fujimori ha motivado que Rolando Ratti llegara a decir, yo no sé si es verdad, si estuviera Bimael Guzmán de presidente, estoy seguro que se arrodillarían ante sus pies y le jurarían lealtad absoluta, tampoco eso ayuda. Nicolás, sí. No, Nicolás, mira, la prensa levantó algo que quería levantar, alguna prensa, ¿ya? En la cual, este, sacar una declaración a ese marco orana de la señora Marisa Clave, ¿ya? Totalmente sesgadas, pero escuchándoles bien y a ellos jamás se habían dicho lo que la prensa o alguna prensa sacó. Entonces, ante eso, ante esa intolerancia yo dije eso, pero me rectifiqué y pedí disculpas porque así tiene que hacerse. Es lo democrático. Pero, eso es lo democrático, yo pedí disculpas, mira, esto no es así, incluso hablé con Marco Arana después en la noche del día de hace dos de hace dos días hablé con Marco Arana y llevamos todo tipo de perezas, pero por una situación que realmente yo pensé que esto es una situación pues incontrolable, ¿no? Oye, ¿cómo es posible, no? Es cumplir la ley primero, pero llegamos a otro acuerdo y eso es lo democrático que se lleva en el sistema. Yo les agradezco mucho a ambos, a Alberto Quintanilla por estar acá, que lo felicito, he hecho ese paso por su regreso al Congreso, yo creo que es un político experimentado y un hombre sensato y sereno, y bueno, y a Rolando Orratti por atendernos esta mañana y solamente les llamo la atención sobre una cosa bien básica, el país los está mirando, ¿ah? El país se está mirando a ver y el país ya no tiene paciencia, la gente está esperando que se resuelvan los problemas de una vez, porque no podemos seguir. Yo creo que el país no acepta, digamos, que una fuerza que ha perdido las elecciones como Keiko Fujimori no tenga la interesa de saludar democráticamente el triunfo de PPK, ¿no es cierto? Bueno, entonces, ¿cuál es eso? Bueno, le ha saludado, pero no ha tenido la interesa, puede buscarlo, democrático, puede dar, darle la mano. Lo ha saludado por Twitter. Claro, o por fax, o sea, por fax, puede ser. Es una cuestión de interpretación. Es una cuestión de interpretación. La fuga de la FURIP por fax. Dejémoslo mejor hoy día ahí. Dejémoslo hoy día ahí. Muchas gracias, muchas gracias a Rolando Ratti por tenernos en la línea y a Alberto Quintanilla por estar con nosotros acá. Y a muchas gracias también. Representante de Fuerza Popular y del Frente Amplio. Gracias, Nicolás, un saludo a todos tus amales oyentes y televidentes y decirles que queremos que el Perú sea próspero, desarrollado, sin dictadura y sin corrupción. Muchas gracias. Gracias, Nicolás. Ha sido Alberto Quintanilla.